Era una madre muy buena, una persona de trabajo, una mamá que no se merecía esta muerte. Por eso yo quiero que se haga justicia, porque no era para mamá esto. Ella luchaba día a día por sus nietos, era lo que tenía en su casa. Los amaba a sus chicos, amaba realmente. Ella vivía por sus hijos, porque... Pobrecita, este... Estaba ahí y tenía que trabajar realmente para traerle las cosas a sus hijos, a su nietito y... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cinco hermanos. Para nosotros, Evelyn, era algo, fue la más mimada, porque todos éramos grandes. Anoche me crucé con Evelyn en la fiscalía. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, me siento culpable. Me siento culpable por lo que pasó. Ustedes... No sé, no lo quiero decir yo, pero... Sí. Creo que están de acuerdo con... Sí, sí, ella fue la culpable. Porque se hubiese podido prevenir si ella no hubiese elegido la mala familia que eligió. O sea que ella era una chica que estaba bien y se metió con alguien que no tenía que haberse metido. Y fue una muerte injusta, porque esto no era para mamá. Era realmente... Estaban ocupando la parte del terreno, la parte de atrás de la casa de mamá, ¿no? La parte de atrás de la casa de mamá, sí. Vendía a ser ellos, mamá la había prestado, aparentemente. O no sé cómo era, pero ella no le había prestado por un tiempito, porque ella era tan buena y no podía dejar a la gente en la calle. Le daba lástima y ella le daba contención hasta que ellos tuvieran su algo para vivir. Dicen en la investigación que los tiros eran para cóceres, para el marido de tu hermana, o para la pareja de tu hermana. Sí, para la pareja de mi hermana. Los tiros que impactaron en esa puerta de chapa, que no pudieron detener esos plomos que terminaron en el cuerpo de tu mamá. Y justamente porque estaba sentada en una silla, ella estaba descansando un rato. Sí, sí, a cinco minutos había llegado de vuelta, mamá. Fue en un segundo. En realidad no sabemos cuál fue, ¿me entendés? ¿Por qué también le querían tirar a él? Porque solamente ellos, saben ellos únicamente. Nosotros no podemos saber por qué, qué es lo que pasaba, ¿me entendés? Entre ellos. Solo ellos llevan en qué es lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.